...hormones con 40 personas que se están atendiendo. Desde el primer momento se le pidió el apoyo a CFE para que cortara el servicio de energía eléctrica. A ver, a ver, a ver, Ana Lucía, relátenos los hechos, por favor. Sí, gobernador, se recibió una llamada, como decía el general, muy temprano en la mañana, en las primeras horas de la mañana, a la 1.34 de la mañana, se recibió notificación de que había una nube blanca y un fuerte olor a gas. Además, procedió bomberos del Estado a acudir a la zona y confirmó el hallazgo de una toma en el lugar. De manera inmediata fue notificado este grupo de coordinación que existe justamente para este tipo de emergencias en los ductos de Pemex y se procedió a sugerir y a trabajar en la evacuación de personas de la zona con este perímetro final de mil metros, de un kilómetro a la redonda. Después de eso, pues se ha estado trabajando justamente… A ver, Ana Lucía. Sí, gobernador. A ver, recibieron un reporte de una nube blanca y de olor fuerte, olor a gas. Y fuerte olor a gas. ¿Quién lo recibió? 911, gobernador. 911. 911 reportó a Estado y al municipio. Estado y al municipio. Y a Sedena. Y a todos. A todos. En automático. Inmediatamente reaccionaron en coordinación. ¿De acuerdo? Así es. Y empezó el desalojo. Ajá. El primer desalojo fue 300 metros. 300 metros. Después fue 500 metros y llegamos hasta un kilómetro. Hasta un kilómetro. Y después de los desalojos vino la explosión. Gracias.